Hola, soy Rodrigo Mercado y vamos a tocar Brisa. Mastodonte, de humo, hierro y ladrillo, emergí en el horizonte, regresando de una larga travesía, recopilando momentos vívidos en este día. Busco en el cajón de la emoción, bajo el pecho un corazón, esa suave sensación de tu caricia. Sé que soy privilegiado por tener este regalo con el que tú has remendado el vacío que mi alma padecía, provocando química reacción, estrechando lazos una relación que no conocía. Yo no sé dónde todo este cariñante se escondía a molestarte, es lo último que quiero por eso es que usa el desplante. Entro en bosques donde el acierto no es guía, a veces pienso a la inversa, lo que mi boca predica creo confusión. Unos días soy un fácil mecanismo, otros caigo en el vacío del abismo de mí mismo. Se golpea mi conciencia, se revuelve mi interior y se aturde mi inocencia. Cuando sé que he dicho algo que te ha hecho daño, se avergüenza a mi entereza. Brisa, tu suspiro es un cincel, esculpiendo mi sonrisa. Brisa, que respira. Ahora nuestra unión es fuerte, no es el beso apasionado de un amor adolescente, es mucho más. Es encontrar la persona que te escucha, la persona que te apoya, la persona que por tu bien lucha. Nos queda tanto por vivir, tanto por construir, tanta mañana por verte sonreír. Tanto camino que caminar, con la suerte de poder compartirlo contigo. Es sencillo decir lo que quiero. Yo me vacío en cada verso que escribo, me renuevo cada vez que respiro y suspiro cada vez que te miro. Yo me confieso en cada verso que escribo, me renuevo cada vez que recito y sonrío cada vez que te miro. Yo te imagino en cada verso que escribo, me renuevo en cada beso que de ti recibo. Cuando a mi piel llega tu brisa, tu suspiro es un cincel, esculpiendo mi sonrisa. Brisa, que respira. Brisa, tu suspiro es un cincel. Esculpiendo mi sonrisa. Brisa, que respira. Brisa, brisa. 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 Gracias por ver el video.